...mintas actividades que tienen que ver con la Navidad que se hacen en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Pero nos parece que para dar ese marco y empezar a contar un poco más allá de una tarea puntual en un municipio, en una ciudad, en un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, está bueno arrancar el programa hablando del significado de la Navidad, de la historia, el recorrido que tiene esta historia vinculada con este día tan particular. Por eso ya convocamos a Margarita Casas, ella es museóloga, de tanto en tanto nos acompaña aquí en el aire para un poquito reflexionar sobre distintos temas y hoy será justamente el significado de la Navidad. ¿Cómo te va Margarita? Aquí te saludamos junto con María Laura, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola María Laura. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, muchas gracias por invitarme a charlar un ratito de esto que estamos viviendo tan inminente, ¿no? Exactamente. Que uno por ahí, Margarita, se queda en la historia del Papa Noel, de la Navidad, del 24 a la noche, del 25 digo, pero más allá de un sentido, si se quiere, por supuesto religioso, que tiene este significado. A ver, danos tu apreciación desde el recorrido histórico, ¿no? Que tiene esta fecha. Bueno, mira, si vamos a empezar, por ejemplo, el por qué celebramos 25 de diciembre, la Navidad como nacimiento de Cristo, en realidad, si nos ponemos a pensar históricamente, no está bien esclarecido si nació Jesús el 25 de diciembre. No había fecha, incluso el calendario gregoriano fue posterior, como para ordenarnos en ese periodo. Pero sí sabemos que sí se celebraban en diciembre, tanto en el Oriente, como en Italia, o sea, en Roma, como en Egipto, fiestas tradicionales especiales, que todas tenían que ver con algo especial, fiestas muy de tradiciones. Por ejemplo, en Roma se colgaban guirnaldas en las puertas, había luces en todas partes y había celebraciones. ¿Por qué? Porque cambiaba el tiempo y, bueno, tenían que ver con las cosechas, que eso es sumamente importante, porque los primeros calendarios se hicieron siempre de acuerdo a las cosechas, a la siembra, al riego, a la sequía. Ahora, es posible que entre el 25 de diciembre y el 1 de enero haya nacido Jesús. Entonces, se celebra, porque, bueno, con los años sí, se fue estudiando para buscarle esa fecha que coincidiera con estas celebraciones. Lo tenemos como tradicional, el pesebre, el lugar donde estaban los ganados, o sea, las vacas, los burritos, las ovejitas. El tema era que, como se iban a hacer esas celebraciones, María y José no tenían un espacio donde alojarse, y ella estaba por tenerlo ya a Jesús. Entonces, les ceden un lugar para que estuvieran bajo cobijo, que era un pesebre. Entonces, el calorcito, según las tradiciones, se los daba el aliento de la vaquita y del burrito. Pero también está el tema de los tres reyes magos. Ellos, cuando ven esa estrella brillar en Belén, acuden porque alguien les dijo que estaban haciendo el rey de Judea. Bueno, la celebración se hace el 6 de enero, cuando llegan los reyes, y le dan objetos especiales que tienen que ver con, no con regalos, así como los vemos ahora, sino que tienen que ver con la humanidad, con celebrar algo mucho más allá, más fuerte. Por eso era el oro, el perfume del incienso y de la mirra, que eran los objetos más importantes que se le concedían a un rey. Ahora, toda esta parafernalia que tenemos ahora en estas fiestas que hacemos, de los regalos, el arbolito de Navidad, eso es posterior. De todas maneras, San Francisco de Asís, en el año 1200, más o menos, es cuando arma por primera vez ese pesebre, y dicen que hasta se provocó un milagro donde el muñeco que ponían se convierte en un niño, en el niño Jesús. Bien, si hablamos de milagros, eso es muy bueno. Ahora, todo lo demás, a partir de ese momento, entonces, sí se hacen, en las fiestas cristianas, poner el pesebre que identificaba el nacimiento de Cristo. Bien, esa es la historia... El arbolito de Navidad es posterior. Ah, también y posterior. Muy posterior. ¿Y cómo viene la historia? Estamos hablando del siglo XIX. Ah, mirá. Mirá vos lo que ha pasado. Y ya se toma por otro lado. En realidad, si bien el arbolito, el abeto, tiene que ver con tradiciones alemanas, todo lo que tiene que ver con los rojos, con los regalos, con el Papa Noel que se inventó, esto surge en Estados Unidos. Y surge de un cuento que sale de Nuremberg, en Alemania, donde un matrimonio mayor, ven chicos que no habían comido o que eran muy pobres, y se celebraba esta llegada del cristianismo, bueno, deciden ellos salir a hacer regalos hechos por ellos. Por eso esto también, de los juguetes hechos con madera, porque era lo que podían hacer. Y ahí, Margarita, empieza esa cultura más, de alguna manera, norteamericana, más de América del Norte, que es donde nosotros empezamos a copiar, y donde copiamos desde la historia misma de lo que estás contando, hasta de la propia alimentación que se consume, ¿no? Exactamente, todo. No te olvides que los rojos fueron impuestos por Coca-Cola, mirá. Mirá. Este, con el Papa Noel en rojo. O sea, el Papa Noel en rojo es Coca-Cola pura. Exacto. Sí, tal cual. Es así. Ahora, las comidas son los agasajos, la fiesta que se pretende, ya desde el paganismo, precisamente en algo nuevo. O sea, las grandes comidas, no para saturarnos y llenarnos, sino celebrar algo distinto, hacer comidas muy diferentes. Nosotros, como que somos un pueblo netamente europeo, porque nos ha llegado todo lo europeo, la gran inmigración, y, bueno, hemos adoptado muchas cosas que tienen que ver con comidas europeas donde hace frío. Pero, ¿cuántas veces queremos comernos un buen pedazo de pan dulce en pleno julio, con un buen mate a la mañana? Ya está decidido con mis hijos, vamos a empezar a frizar pan dulce, así ya para el invierno tenemos. Claro, es verdad. Pero, digamos, uno metiéndose un poco en el marco histórico, primero, esa duda de la fecha, viste que la historia te va dando permanentemente dudas, ¿no?, de lo que ha pasado, ¿no? Lo que dicen los libros, con lo que se investiga posteriormente ya, está como en riesgo saber cuál es exactamente la fecha de nacimiento de Jesús. Claro. Como que, digamos, uno presume que viene a partir de esta historia del 24 y del 25, pero ya, como que, este, tampoco está súper confirmada esta cuestión. Claro, lo que pasa es que, sí, celebramos la llegada de Cristo, que viene a salvar a la humanidad. Esto es fundamental, esto es el cristianismo. Ahora, la fecha exacta aún no se sabe, pero es muy lógico que pasen este tipo de cosas, porque no había una documentación. Puede ser que se vaya estudiando por métodos tan nuevos, quizás, precisamente, cuánto más se puede acercar, pero sí está entre el 25 y el 1º, 25 de diciembre y 1º de enero, que es más o menos la fecha que se ha logrado llegar. Claro, lo que pasa es que, estamos hablando de más de 2.000 años, lo importante es esta llegada. Es más, el cristianismo a veces dice que la fecha más importante es la fecha de Pascua, porque es cuando Jesús muere y sube, asciende a los cielos. O sea, como cristianos conocemos que tenemos una vida eterna después de la muerte. Entonces, la celebración sería, entonces, la muerte. Pero también está su nacimiento, que es la gloria de que alguien vino a salvarnos, ¿no? Eso es más que interesante. Por eso, bueno, celebramos el nacimiento, celebramos, así como celebramos nuestros cumpleaños, el nacer. Pero bueno, viste que yo una vez comenté el tema de por qué nuestras fechas patrias, muchas veces, el día de San Martín o el día de Belgrano, siempre es el día de la muerte. Sí. Precisamente por eso, porque como eran cristianos, se celebra la muerte porque es que ganás la vida eterna. La luz que no tiene fin. Claro, tal cual. Mirá que interesante. Bueno, nos quedamos reflexionando porque a partir de ahora en el programa Margarita iremos por distintas entrevistas que hablarán justamente en algunas de ellas sobre la Navidad, sobre el espíritu navideño, pero está bueno siempre focalizarlo en un marco histórico como para empezar a conocer los orígenes de lo que después vamos a empezar a estar hablando. Así que ahí arrancamos contigo esta historia que nos lleva entonces a conocer la historia de la Navidad. Margarita, a propósito, que tengas una feliz Navidad y seguimos, por supuesto, en contacto. Levantemos una copa y brindemos porque tengamos un 2018 más unidos. Sin dudas, sin dudas. Un gran abrazo a todos por ahí en la radio y a vosotros. Gracias.